En los tiempos actuales, es normal que alguien asocie la palabra mago o bruja con el conocido Harry Potter, y no es para menos esta reacción, ya que el mencionado personaje es ya un muy famoso mago que trascendió en la historia como una de las mejores obras literarias de fantasía que pudieron existir. Entre la lista de cosas que nos llegan a la mente al pensar en Harry Potter, se encuentran cosas tales como el castillo de Hogwarts, las varitas mágicas, los hechizos y por supuesto, los elementos mágicos. En los textos que hablan de la vida y aventuras del niño que vivió, podemos ver una amplia variedad de objetos con propiedades mágicas que logran hacer cosas sorprendentes e inimaginables. En este video, te mostraré una lista con los 7 objetos mágicos más poderosos del universo de Rowling. Número 7 Este objeto moraba en un salón en desuso de Hogwarts. Se dice que primero estuvo escondido en la sala de menesteres, para luego ser cambiado de lugar por Dumbledore, cuando este era director de Hogwarts. Se cree que existió desde antes del siglo XX, y no se sabe a ciencia cierta quién fue el creador de este objeto mágico. Tampoco se conoce cómo llegó al colegio, pero se piensa que fue un objeto traído por algún maestro luego de uno de los muchos viajes que hacían los docentes de Hogwarts. En la parte superior del espejo, se encuentra inscrito el siguiente texto, Oeset, Lenós, Arog, Kut, Edón y Sara, Kut, Sé, Honeste, que leyéndolo al revés y arreglando un poco los espacios, se lee lo siguiente, Esto no es tu cara, sino de tu corazón el deseo. Como te diste cuenta, Oeset, es solo la palabra deseo al revés. Lo que hacía especial al espejo de Oeset, era su capacidad de mostrarle a cada persona que se viera a sí mismo reflejada en él, aquello que más anhelaba en su vida, el deseo más desesperado de su corazón. Esta cualidad del espejo era un tanto peligrosa, pues según el director de Hogwarts, Albus Dumbledore, hubo hombres que se han consumido ante él sin saber lo que han visto es real o siquiera posible. Cada persona puede ver diferentes cosas. Harry, por ejemplo, veía a sus padres y a sus familiares fallecidos. Ron Weasley se veía a sí mismo como un prefecto y sujetando la copa de Quidditch. Dumbledore le aseguró a Harry que él solo veía un par de calcetines de lana, pues según él, siempre le hacían falta unos calcetines. Pero la verdad es que lo que veía el viejo director de Hogwarts era a sus familiares sin ningún tipo de dolencia o sufrimiento. El profesor Quirrell se veía con la piedra filosofal en su poder. El profesor Snape se cuenta que se veía a sí mismo con Lily Evans. No se sabe qué fue del espejo, pues ya no se mencionó después del primer libro. Número 6 El Pensadero Un pensadero es una vasija de piedra usada para almacenar y rever recuerdos. Los pensaderos están cubiertos de unas runas místicas. Contienen recuerdos cuyas texturas físicas es gaseosa o líquidas dependiendo recuerdo a recuerdo. Una bruja o mago puede extraer un recuerdo propio o ajeno, guardarlo en el pensadero y verlo una y otra vez más tarde. También alivia la mente cuando ésta se llena de información cualquiera. Puede examinarse los recuerdos en el pensadero, que también le permite a los espectadores sumergirse completamente en los recuerdos almacenados dentro de él, al igual que un tipo de realidad virtual mágica. Los usuarios de este artefacto visualizan los recuerdos desde el punto de vista de una tercera persona, proporcionando una perspectiva casi omnisciente de los eventos preservados. Rowling confirmó que los recuerdos en el pensadero le permiten a uno visualizar detalles de las cosas que pasaron, aun si ellos no los notaban o recordaban. Y dijo que esa es la magia del pensadero, que lo trae a la vida. Los recuerdos contenidos en el pensadero tienen la apariencia de hebras plateadas. Los recuerdos que se deterioraron debido a su antigüedad o que fueron muy manipulados o estropeados para alterar las perspectivas, como el recuerdo de Slugger, pueden parecer espesos y gelatinosos y ofrecen una visualización oscura. Los recuerdos no solo se limitan a los de los humanos, ya que la elfa doméstica Hucky le proporcionó a Dumbledore un recuerdo también. 5. El giratiempo Un giratiempo puede ser utilizado para viajar en el tiempo a cortos plazos. Una gran cantidad de giratiempos son conservados en el ministerio, como se ve en la Orden del Fénix. Sin embargo, durante los eventos de ese libro, una vitrina con los giratiempos es destruida debido a sus propiedades para afectar el tiempo. Se ve a la vitrina caer y destrozarse repetidas veces. En el misterio del príncipe, Hermione cita un artículo en el profeta que decía, la serie completa de giratiempos del ministerio fue destruida durante un incidente. Los libros no discuten quién más podría poseer giratiempos fuera del ministerio. Los giratiempos son muy peligrosos en las manos equivocadas, ya que se dice que varios magos murieron luego de confrontar y accidentalmente matarse a sí mismos del futuro, así que se emiten con mucho cuidado. El giratiempos de Hermione se asemeja a un reloj de arena de oro colgado de un collar. No queda claro si todos son así. El usuario gira el reloj de arena colgante, con el número de vueltas correspondiente al número de horas a las que quiere regresar. Hermione Granger recibió uno de la profesora McGonagall en 1993, ya que así podría ir a más clases de las que el tiempo normal en tercer año le permitía. Debido a que McGonagall le hace jurar a Hermione que no diga nada sobre él, ella no lo menciona a Harry y a Ron hasta el final del año, cuando Harry y ella lo usan para volver al pasado y salvar a Sirius Black y a Buckbeak de una muerte segura. Se tuvo que tener un permiso especial del ministerio de magia para que Hermione lo pudiera usar, y sus logros académicos le hicieron ganar uno. Las confusiones de viajar en el tiempo eran tales que Hermione eligió dejar algunas asignaturas al final del tercer año para poder tener un horario normal otra vez. Ron estaba decepcionado de que Hermione no les haya dicho a Harry y a Ron sobre el giratiempo. Número 4 El que sigue no es un objeto único, sino muchos, diferentes, pero todos comparten la misma naturaleza perversa. De lo malo, esto era lo peor. Esta fue la peor de todas las armas del Señor Tenebroso, lo más retorcido de las cosas malignas, Los Horrocruxes Un Horrocrux es un objeto usado para almacenar parte del alma de una persona, protegiéndola de su muerte. Si el cuerpo del creador del Horrocrux es destruido, la persona todavía es capaz de sobrevivir. Cuando el cuerpo del dueño de un Horrocrux es asesinado, esta porción del alma que había permanecido en el cuerpo no pasa al otro mundo, sino que más bien existiría de una forma incorpórea, capaz de resucitar por otro mago, como en el caso de Voldemort. Si todos los Horrocruxes de alguien son destruidos, el único eslabón del alma en el mundo material estaría en el cuerpo, cuya destrucción causaría su muerte definitiva. Para poder hacer un Horrocrux se requiere cometer un homicidio, pues este acto es considerado como el supremo acto de maldad y desgarra el alma. Luego del asesinato, un hechizo es usado para infundir parte del alma fragmentada en un objeto, el cual luego se transforma en un Horrocrux. El primer mago que se sabe que creó uno de estos objetos fue Herpo el Loco, un mago de tiempos de Sócrates. Si quieres saber más de los Horrocruxes, te invito a ver mi video titulado La Historia de los Horrocruxes. Existe un modo de que un mago vuelva a recomponer su alma, reuniendo todas las exiciones de los Horrocruxes en una sola. Para ello, es imprescindible el arrepentimiento. Es una práctica peligrosa, porque el dolor podría provocar la muerte del usuario. Tal y como dice el libro Secretos de las Artes Más Oscuras, si el mago que ha creado el Horrocrux desea destruirlo, y que la parte de su alma que está allí vuelva a su cuerpo, debe realizar un proceso muy doloroso que podría llegar a destruirlo. Además, deben arrepentirse y sentir realmente lo que han hecho. Los Horrocruxes son casi indestructibles, y se conocen pocos modos de destruirlos si el que los destruye es otra persona. Pero tiene que ser algo que inflija un mal tan grande al Horrocrux, que la magia residente en él no puedan recuperarla. El veneno del basilisco o el fuego demoniaco son efectivos contra estos. En el caso de que el Horrocrux sea un ser vivo, la maldición asesina también podría destruirlo. Número 3 Es el único objeto capaz de destruir a todos los Horrocruxes sin problemas, pues esta arma sí es completamente indestructible. Fabricada con plata especial de los duendes, quienes eran famosos por ser los herreros más hábiles del mundo mágico, y como todas sus creaciones, esta estaba encantada. La espada fue grabada siguiendo las especificaciones de Godric Gryffindor, por Ragnuk I, el mejor de los plateros y por lo tanto el rey en la cultura de los duendes. El gobernante no trabaja menos que el resto, pero lo hace más hábilmente. Cuando fue terminada, Ragnuk la codiciaba tanto que inventó que Gryffindor la había robado, y mandó esbirros a que la consiguiera. Gryffindor se defendió con su varita, pero no mató a sus atacantes, sino que los embrujó, y se los mandó de vuelta al rey, para comunicarle la amenaza, de que si volvía a intentar robarle, éste desenvainaría su espada contra todos ellos. El rey de los duendes tomó la amenaza seriamente, y le dejó a Gryffindor la espada que le pertenecía, sin embargo, siguió resentido hasta el día de su muerte. Esto estableció las bases de la falsa leyenda de Gryffindor, que se mantiene en algunas secciones de la comunidad de los duendes, hasta nuestros días. Esta espada, gracias a la magia de los duendes, no solo es indestructible, sino que también absorbe y conserva lo que la hace más fuerte, como el veneno del basilisco. En Harry Potter y la Cámara Secreta, es mencionada y aparece por primera vez. En este libro, Harry se enfrenta a la imagen de Tom Riddle guardada en su antiguo diario, y también al monstruo de Slytherin, un basilisco oculto en la escuela. Cuando Harry ya parecía derrotado, es socorrido por la mascota de Albus Dumbledore, el ave fénix Fawkes, el cual cura sus heridas con sus lágrimas, y le da el sombrero seleccionador, de donde Harry extrae la espada de Godric Griffith, para acabar con el basilisco. Nótese que el sombrero también fue un objeto mágico propiedad de Godric Griffith, y por tanto, otra de las reliquias vinculadas a su casa. Aquí se revela que la espada solo aparece ante un verdadero griffith, es decir, ante un estudiante de esa casa, que demuestre las características que identificaban el valor y el coraje. Al derrotar al monstruo, la hoja de la espada absorbe el veneno del basilisco, y la fortalece.